¿Puedo ir con la madre, está? A ver, cura un problema con el agua. y ahora vamos a ver ve ve muchas cosas que hay y ya a pas rup y 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 es un pequeño problema como se ha visto pero lo que se pasa es que el speedo se puede aumenta se aumenta el speedo aumenta el speedo aumenta por lo que se ha mucho más estricto aquí se rota porque una cosa que se pasa si se pasa en normal condeccion se aumenta se aumenta entonces hay un problema en esa forma en esa forma también hay un problema Entonces, ¿qué es lo que se puede ver? pero no es el trabajo. Este es nuestro on-off switch y este es nuestro regulator. En la que nos controlamos el speedo. En la humong tonga machine, 60-70 km de la humonga. En la humonga, el feedrismo se puede problemar. Entonces, el control de la humonga también puede problemar. Porque el problema del speedo tiene que la humonga. y el problema es lo que me parece que el sistema de la velocidad de la velocidad que el sistema de la velocidad de la velocidad de la velocidad de la velocidad me parece que el problema es un problema muy grande no es y podemos hacer esto fácilmente primero que los escruzos de los cuatro lados los que están en los lados y luego vemos que el problema de la velocidad gracias ¡Suscríbete! 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 el video y www.youtube.com El problema de la 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 y pero es el guarda dice que es decir es el control de la cabeza y las cosas el control de la cabeza la el control de la cabeza 3 10 6 Yo te voy a contar con el video. y todo ahora el problema se puede de esta la 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 y yo y 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